...el Títer, el Chester, el Drácula, y toda la banda que hoy está presente con nosotros, la familia Marinela, un saludo especial para ustedes, feliz año nuevo, la familia Marinela, por siempre sonido Simba, gracias a la familia Marinela que siempre apoya a Charly Martínez. Vamos a bailar ese tema de las bonitas grabaciones, y uh, como me encantan esos temas, lástima que a veces se pierde el estilo, todo por estar tocando huepa. Simba Vamos a bailar ese tema, Charly Martínez Vamos a bailar con sabor ese tema, el Gilgarito Alegre Simba Vamos a bailar hoy, Charly Martínez Escúchalo Venga el Gilgarito Alegre Para todos los niños malos de la gran familia mexicana Barrio de San Juan, el Gilgarito Alegre Un saludo de la gran familia mexicanos de la APIs Vamos a bailar hoy,omi Vamos a bailar hoy,klicho de la gran familia mexicano La Creek Para Benito Minora Venga Benito Minora Cumbia Vamos a bailar Echale esa voz mi Charly Dice Toda la familia Marirela Toda la perra vida Para todos los niños Masterboy El famoso Erbo Toda la gente de VH Y a Nacatepec Y a Nacatecuerpa Venga Charly Cumbia Ya ha llegado mis aicados Todos ellos perea El famoso comando Lucky Boy Esa noche a campagne Toda la banda de Toluca Venga Charly Vamos a bailar Cumbia Venga Charly querido Alí de mi Simla Van a encantar El famoso Messi Colombia Esa noche Simla Charly Martínez Ringo Chelo Cholo Solidario Sima Coqueta Esa noche mi hermosa Francesca Parilla Venga Charly Charly Martínez El comando Lucky Boy A campagne Ringo Charly Martínez Van a venir dominones Esa noche aquí en la Simba Guariga Los sospechales de un prision La serranía La serranía La serranía La serranía La serranía Mira que sabones Van a salir a venancio Toda la banda de Toluca La familia Contreras Esa noche Simba Simba Venga Charly Cumbia Ya llegó el famoso Jaico de Xosla Ya llegó el famoso Jaico de Xosla Venga Charly Martínez Toda la familia Bolina San Pablito Zicla Tempe Toda la gente de sonido Gaxe 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 Sin el poder Oye Charly Con clase Con el tema De la cumbia Que no se fue Para los niños Sin amor Y los tremendos niños Donde Que requise La raza loca Charly Martínez A la pista Charly Martínez A la pista Mío Vamos 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 Cumbia 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 Mira que sabores Para el pongo y pata Y la gente de la zona sur de Puebla Ya llegó Mambo Changonia Y sonida Argentina Tota la gente del barrio fino 3 cruces Échale 3 zumbia Zumbia Cumbia Cumbia alegre y ha llegado a mis aijadas el brujo, ángel y el yobas toda la banda de antaño la banda, cristal locos, salud a la bella y el pasado bien presente cristal locos, con charly martínez presente hasta la victoria venga charly charly martínez vamos el famoso bolonillo master boy san paulino sin platepe esa noche la familia molina y sonido un lance los sospech los sospech los sospech ya se va el zamore panabelito millón esta noche con simba gracias toda la banda que está compartiendo cumbia charly martínez vamos a bailar hoy el kilguerito alegre escúchalo panabelosa silva coqueta ringo chela cholo solitario toda la gente sonido yacul toda la banda que nos acompaña charly martínez el kilguerito alegre el kilguerito alegre los sospech es de un principio échate a rugirlo de león ay babachita para benito millón ay babachita ya llegó benito millón ay babachita ya es amigo de esos para ustedes el kilguerito alegre bueno pues vamos a saludar a Adrix y la colonia de Aguada Santa un gran saludo por supuesto amén